Con la magia y los caracteristas, también les pedimos antes de empezar el torneo, porque después se complica, un fuerte aplauso acá. Para la selección entre los más cárceles, Rúcido y Ángel Sánchez. Muy bien, vamos a dividir seis equipos, vamos a jugar todos contra todos durante toda la tarde.